El 2020 está siendo una larga noche. Es verdad, pero una larga noche donde hemos encontrado muchas, muchas pequeñas luces. Luces que han brillado durante todo el año. Luces que nos han hecho aplaudir cada noche, que nos han hecho llorar de emoción. Luces que nos han dado esperanza, luces que se han gastado hasta el final. Estas pequeñas luces en esta larga noche sois vosotros. Hombres y mujeres incansables que habéis dado lo mejor de vosotros mismos junto a los más vulnerables. Vosotros sois esas pequeñas luces que nos han evocado durante todo el año la única y auténtica luz del mundo, Jesús. Vosotros sois luces que sirven con amor y con ternura, con respeto y dignidad, con bondad y compasión. Como Jesús, la auténtica y única luz del mundo. Vosotros sois el reflejo de la luz de Jesús. Celebrad la Navidad llenos de alegría, llenos de gozo, dando gloria a Dios que se hace visible en este niño de Belén. Alegraos porque Dios nos manifiesta su amor en este niño, envuelto en pañales en los brazos de su madre. Feliz Navidad, feliz fiesta de la luz del mundo.